¡Ya estoy! ¡Uy, ay, ay! Me siento bien, contento, alegre de que a veces las cosas se ven cuesta arriba y de pronto uno saca su mejor versión y se puede, sí, se puede. Aparte, en verdad, esto es retador para todos, así que a todos nos ha tocado volver a hacer o una u otra. Y como dice Matías, siempre va a haber frustración, pero no te frustres. ¡No te frustres! Voy en 50 grados. ¡Ay, los avanzados! ¡Ay, los avanzados! ¿Cómo se ayudan los avanzados? ¡Avanizados, los aganizados! Estoy segunda, pero la idea es estar primera, ¿sí o no? Estamos en una etapa en la que ya tenemos que remontar. Mira, acá el capitán, que ya no es capitán porque ya terminó su novela, estaba al final y ahorita ha subido. El Matías está ahí, ahí, sí, pisando los talones. Y yo, atenta a los dos. ¡Ayuda, por... ¡Sálvenme! ¡Jurado, merengue suizo listo! Este es el suizo. Chicas. Muy bien. Estoy contra el tiempo. Estás contra el tiempo, lo adelanté. Esto es una carrera contra el tiempo. Está bien. Queridos jurados, está bien, está bien, está bien. Aprobaste. Vamos, 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 regresas. Ahora, Lita Peso va a cuarta, pero está donde están sus compañeros, señores. En la misma prueba, ¿logrará Lita Peso adelantar a sus compañeros? ¡Ya ves! Vamos por la tercera. O sea, eso sí. ¿Cómo es el caso Rey de Castro? Me parece chévere. Es como el caso de la tortuga y el motelo. Ya, 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 la liebre y la tortuga. Pero allá, digamos, ahí en la selva no era la Lita y la tortuga, era la tortuga y el motelo. La tortuga, bueno, allá le decimos motelo, porque es casi igual, solamente que esto tiene patas amarillas y es como que vive en la selva. Y entonces es la liebre y el motelo. Sí, o el conejo y el motelo. El conejo y el motelo. ¿Y qué tiene que ver entonces con la leyenda de la liebre y el motelo? Ya la pregué, ya la pregué. Con el caso Rey de Castro. Bueno, te dejo mejor, Lita. Ya la pregué, ya la pregué. Lindo estaba, ya tenías que venir, pero bueno, ya, ya. Paciencia y buen humor. Escucha, todos le pusieron ajo, ¿no? Sí, con ajo era. Comino también, no se olviden. Comino. Matías, ya no te escucho, Matías. ¿A dónde está la motivación, el compañerismo? ¡No se frustren! Ya, por favor. ¡No se frustren! ¡No! Mientras que se hace la almíbar voy a ver cómo van el resto de compañeros. Yaña, ¿cómo vas? ¿Tú bien? ¿Por qué? Oye, Lita Peso, ¿qué hace Matías? Matías, ¿qué estás haciendo? Ayúdame, Matías, si no. ¿Qué quieres? ¿Te has dado por vencido? ¿Qué ha pasado? Este, ¿le puedes poner la azuquita en la olla? Matías, ¿qué ha pasado? ¿Te has dado por vencido? No, sino que tiene que hervir el almíbar. ¡Uy! Ah, ¿tiene que hervir eso? Hay que hervir el almíbar. Desde frío era. Matías, ¿está ayudando a Lita Peso o le está saboteando? No, no estoy ayudando. Ayúdame, ayúdame, aprecio. Me ha contado la fábula de la liebre y el motelo. Seguro que ha sido la liebre. La liebre ha dicho que tú te has dormido, que sabía que era más rápido, que te has dormido y que es una tortuga y que va por ti. Yo no dije nombres. Puedo ser yo el motelo, sí, porque soy lenta, pero no dije la liebre. Mira, va por ti, va por ti, va por ti, ahí está, ahí está, ahí está, va por ti, va por ti. Se duerme la liebre, se duerme la liebre, se duerme la liebre. ¿Qué pasa con el motel, el motel, el motel, el motel, el motel? Cuidadito, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Que yo soy la liebre? O sea, que soy rapidito. Capitán, vamos. Gracias, papá. Concéntrate, concéntrate. No te dejes distraer por dorahondas, ¿eh? No te dejes distraer. Vamos, vamos. Ah, no, se me están adelantando, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Están adelantados. Yo, que tengo la experiencia pavloviana de los merengues, me siento un poco apabullado porque los chicos me están pasando. Dorita Orbegoso, izas la bandera antes que Juan Carlos Rey de Castro le ganas. Pero tengo que emplatar, pues. Voy bien, voy bien. Eres precisa, eres exacta. Listo. Muestra la cámara, muestra la cámara, listo. Listo, ya está, ya está. Llegado. Ahora, ¿qué falta? Ahora, ¿qué falta? Miren, señores. Miren, señores. Ahora, emplatar, 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 que el mundo se va a acabar. Vamos, se persina. Participantes, no se olviden de prender sus hornos a 120 para que vaya precalentando. En la siguiente preparación tienen que deshidratar merengues en el horno. Así que a 120, por favor, que vaya calentando. Gracias, ya, como el mío ya está prendido. Queridos jurados, hagamos un recuento. Juan Carlos Rey de Castro y Dorita Orbegoso llevan la delantera y se encuentran en el mismo proceso, mientras que Lita Peso y Matías Brivio están atrás. ¿Ustedes cómo los han visto así en líneas generales hasta el momento? Hay algo que me ha dado mucho gusto de ver en Juan Carlos, que es utilizar el sentido común, ¿no? Hemos estado criticando que encontrábamos cristales de azúcar en la mayoría de merengues. ¿Hizo Juan Carlos? Licuó el azúcar, hizo azúcar impalpable. Y con eso se solucionó un problema que estábamos viendo en los demás. Así que me da gusto ver que Juan Carlos está usando su cabeza también, ¿no? Soluciones. Bueno, eso lo ha puesto en el primer lugar esta noche. No olvidemos que él estaba en el tercer lugar y ahora podríamos decir que va primero empatado con Dorito Orbegoso. Lo bueno es que no se están frustrando efectivamente porque ante una huevotón, papatón y todas esas maratones gastronómicas que implica que te digan, no, no pasas, pero tu siguiente preparación la vas a hacer en dos minutos o tres minutos. Estas preparaciones cuando te dicen, no, no pasas, son 15 minutos más de proceso y volver a empezar. Claro, en los huevos es facilito. Y te podría frustrar mucho más. ¿Ustedes creen que la no frustración de esta noche se deberá a que Matías Brivio repite en varias ocasiones el no se frustren, no se frustren? ¿Ustedes creen que se debe a eso? Sí, es motivación. Absolutamente, de verdad que la gente no se está frustrando esa noche. Yo creo que el comportamiento de Matías Brivio está influyendo y mucho. Matías. Acá estoy. No se frustren. No se frustren. Sí, definitivamente. Me escucharon. No se frustren. Definitivamente eso ayuda, eso ayuda. Eso es, eso es, eso es seguir adelante. De verdad, no había visto gastrotón con menor índice de frustración que esta, ¿eh? Eso influye, definitivamente. Mi merenguito, luego el otro besito. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ya no da risa, ya no da risa, ya no da risa lo del merengue. Para cualquiera. Rojito. No hayispos. Y la historien. Cuidado que Lita Pezo le sobra el tiempo, ¿eh? Mucho bailecito ya. De una vez, a cocinar. Voy a ir a ver la textura de mis compañeros y cómo están avanzando. ¿Cuál está? En el último. Está. ¿Y ahí dónde? ¿Cómo que en el último? Si te falta el caramelo. ¿Se hace caramelo? El último, el merengue suizo. Agua, calentar, poner un bol, deshacer el azúcar. ¿Ya está ya? Ah, ya lo pusiste. Ah, ya, por eso, acá este. Ajá, ah. Ay, Dorita, pensé que de verdad teníamos que hacer un caramelo. Me asustaste. No hagas eso conmigo, por favor. Dime si es... Te conoce la mitad. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes... 23. Voy a hacer más huevos. De repente me dicen, no, no está. Ahí sí, la cosa. ¡Bandera! ¡Bandera! Soy mereng, mereng, merenguito. Mereng, mereng, merenguito. ¿Qué tal es ese merenguito? Suat, suat, suat. ¿Aprobado? Sí, sí, aprobado, aprobado. Voy por tu receta, voy. Sí, sí, sí. ¡Esa es! Suat, 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 caramba. Suat, 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 caramba. Tenemos receta, Dorita, tenemos receta. 70 minutos para ti. Y todos tus compañeros empiezan a correr a partir de... Ahora, vamos. Vamos, Dorita, vamos. 70, no me tengo que poner ya. Basta de bailar. ¡Bandera, bandera! Suat, suat, suat. Acá está, merengue italiano. Para que lo prueben y sientan mi sazón. Mi sazón del merengue italiano. Dulce fina, dulce fina. Juan Carlos Rey de Castro puede terminar segundo. Ayúdame cantando la canción de la victoria. Y por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. ¡Se puede, se puede, se puede! Bien, Juan Carlos Rey de Castro va en segundo lugar. Aquí tengo tu receta, Juan Carlos Rey de Castro. Te colocas en segundo lugar, solamente minutos después. No más ni minutos, yo diría segundos después que Dorito Arbegoso. ¡Vamos, vamos, Juan Carlos, vamos! Gracias. Perfecto. Ahora sí, ya tengo mi receta. Buscar ingredientes y comenzar. Hay que apurarse, hay que apurarse. Lita peso, ahí está. Llegó Lita peso y saldó la bandera. Y me invita a su merengue. Está bien rico. A ver si lo aprueba. Lo aprueba nuestro jurado. Lita canta la canción, la canción del aprobado. Y el merengue se siente. Sua, sua, sua. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ya está el italiano listo, hermoso. Lita, Lita, haz la canción de... Va o no va, va o no va, 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 va. Lita, ahí tienes, ahí tienes tu receta. Tercer lugar. Y Matías Brivio, que iba en primer lugar, ahora va cuarto. ¡Ah, no puede ser! En la gastrotón, en las gastrotones del granche famosos, todo puede pasar. Sua, sua, sua. ¡Yay! Sua, sua, sua. ¡Ay, caramba! Cómo está ese merengue. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! Para el relleno, crema de leche. Es raro porque los postres son los suyos. Está gracioso, ¿eh? ¿Saben lo que importa aquí? El sabor. ¡Vamos! ¡Bandera! ¡Bandera, jurado, por favor, que estoy atrasado! ¡Jurado! ¡El italiano está listo! Ahí llegaron las cuchanas para nuestro jurado. Para que prueben el merengue de Matías. El merengue italiano. Está aprobado. Está aprobado. Está aprobado. Aprobado, Matías. ¡Vamos! ¡Receta, Matías! ¡Vamos, Gacela! ¡Vamos, Gacela! ¡Vamos, Gacela! ¡Vamos, por delante, Matías! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Por delante! ¡Corre, corre, corre! ¡Como la Gacela! ¡Y no se frustre! ¡Vamos! ¡Aquí en Las Gastrotones todo puede pa' suar! Suar, suar, sar. Suar, suar, suar. ¡Bien! Ahora sí, vamos por ese merengado.